Es que como veis, a diferencia de un drone que por aquí sería muy complicado volar un drone proporcional, una de las cosas que puede hacer el robot es hacer un recorrido diario. Y todo eso simplemente lo programas. Y esto diariamente podría salir y encargarse de hacer una ruta. Veis que nadie lo está manejando. Se está cargando de ir subiendo las escaleras. Eso es lo que ve el robot. Y olvidadlo un poco, que con la servicia subió a la sala que hay arriba. Y la sala que hay arriba creo que hace un pequeño recorrido. Detenta el instructor que hay arriba, como veis. Y ahora es capaz de solo, después de hacer esa ronda para revisar alguna cosa, una de las cosas que hace es que baja de espaldas. ¿Vale? Porque agacha la parte trasera y la parte derecha. Bueno, pues ha terminado su ruta, etc. Esas son las cosas que se pueden hacer.